¡Verdad! ¡Va, va, va, va! ¡Hey, hey! ¡Ladies and gentlemen! ¿Estás listos? ¡Estoy listo! ¡Oh, yes! ¡All my love! ¡I wanna make you move! ¡Hey! ¡Hey, baby! ¡Oh, my God! Bueno, ¿cómo están? Buen sábado nuevamente aquí reunidos. Les aseguro que vamos a pasarla fantástico. Tenemos grandes invitados. Por supuesto, de ámbitos totalmente diferentes, que es lo que hacemos, así los tenemos acostumbrados, y no se dan una idea de lo que sale generalmente de estas conversaciones. No solamente lo que se ve en cámara, sino también lo que resulta muchas veces. Amistades incluidas, ¿por qué no? Les voy a presentar ya mismo a mis invitados. Marcelo Mangini está con nosotros. Es director del Ballet Provincial, estable, por supuesto, y que muy pronto estrena obra. Una edición especial, entiendo, Marcelo, ¿no? Es un evento muy especial. La verdad que yo vengo, en realidad, como anfitrión en el ballet oficial en esta oportunidad. Se hace un evento que se llama Danzar por la Paz, a beneficio de UNICEF, en la cual, bueno, como dueños de casa, somos los que les vamos a dar la bienvenida a muchas compañías de afuera, de Brasil, de Alemania, de Chile, y otras compañías de la Argentina. Un evento que realmente vale la pena, no hay que perdérselo, porque... Ahí está. Y no quedan demasiadas entradas, así que ya les vamos a contar de qué se trata y todo lo que viene haciendo también él personalmente. Bueno, Jimena de Allende está con nosotros, tiene una historia de vida ejemplar, ¿eh? Muchas veces uno se queja por ahí de tantas pavadas que cuando sufre algo más fuerte y que compromete la vida, cambia muchas veces el modo de pensar, ¿no? Gracias por estar acá. Muy buenas noches a todos. Un placer compartir este living y la verdad que agradecerte, antes que nada, por el espacio para que podamos hablar de discapacidad. Que más que discapacidad, para mí es capacidad y superación. Porque, bueno, ese es mi objetivo principal, visibilizar un símbolo que representa la lucha de muchas personas alrededor del mundo. ¿Te puedo presentar también como montañista? Sí. Es un estilo de vida y ya lo he asumido, así que un placer, un gusto. Bueno, ahí está, ahí nos va a contar. Prudencio Bustos Argañarás está con nosotros, historiador. Siempre lo presento como historiador, pero en realidad es médico también. ¿Te quedás con el historiador? Ahora soy historiador. Absolutamente. Bueno, y vamos a hablar del general San Martín, ¿no? Se está cumpliendo un nuevo aniversario. ¿Prócer preferido? Sí, para mí sí. Sí, sí. ¿Es el prócer preferido de los argentinos? Sí, sin duda. Sí, para mí sí, junto a él. No hay duda. Ahora, qué curioso, ¿no? Los argentinos siempre celebramos la muerte. Es verdad. Nos recordamos, ¿no? El día que nació, el día que hizo alguna cosa importante, sino el día que murió. Bueno, ¿será que sí tenemos un sentido de trascendencia, no? Porque el que tiene alguna creencia en algo, en una vida después, piensa que la muerte es simplemente un paso. Exacto. Será por eso, ¿no? Será por eso, a lo mejor. Marcia de Mico está con nosotros. Ella preside el área de prensa de la Fundación Soles, que tanto viene haciendo por los niños que padecen cáncer, no solamente por los niños, sino por toda la familia. Y se viene una fecha especial. Y de paso vamos a manguear, ¿por qué no? ¿Te parece? Sí, exacto. Viene el día del niño. Y, bueno, nosotros desde Soles siempre defendemos de que el niño siga siendo niño, a pesar de cualquier situación, ya sea de salud o emocional o económica, que sea que esté pasando. Nuestra idea es que siga siendo niño, que siga jugando y que pueda festejar su día como cualquier otro niño. Así que por eso estamos afuera. Bueno, vienen cumpliendo una función tan, tan importante y se ha desarrollado y ampliado de tal manera que, bueno, cada vez que uno le puede dar una mano, acá estamos, ¿no? Y están pidiendo juguetes no para el Día del Niño, exactamente que es mañana, sino hay tiempo para recaudar, entiendo. Hasta el 25, exactamente. La colecta en sí es hasta el 21. El día 25 se hace la entrega en Hospital de Niños. Y sí, siempre damos esos días como para también tener un poco más de tiempo de poder recolectar. Los juguetes son nuevos por una cuestión de salud, de higiene de los niños. Eso es un detalle importante. Así que estamos a full con esa colecta. Ahí está. Ahí vamos a seguir pidiendo entonces. Entonces volvemos al ballet que todos acá estamos expectantes de que se lleve adelante porque también es una reapertura, si se quiere, del Teatro del Libertador, que sigue con algunas refacciones. Así que va a ser una apuesta, pero maravillosa la que vamos a ver. Maravillosa. Sobre todo lo importante es que para nosotros también como anfitriones es conectarte con bailarines de otros lados. Que no todas las veces te da esta oportunidad de poder compartir, de también uno crece viendo a otros. En el caso mío como director también, yo ya estuve en otras ediciones de esto del Danzar por la Paz, el año pasado en San Juan, que se hizo en el Teatro del Bicentenario. Y entonces también tengo que poder conectar con directores, intercambiar ideas y también intercambiar obras que se pueden llegar a hacer. ¿Esta provincia presenta algo propio o no necesariamente? Puede ser algo plástico tal vez. Esto no solo ballet. Ahí en el Danzar por la Paz se toma todo. Inclusive empieza con un himno que fue creado especialmente para este evento, donde en cada lugar donde se hace es una coreografía nueva. En este caso lo va a hacer el Seminario de Danza de la provincia, que con la dirección de Mariestra Triviño, coreografía de ella, yo le aporté también mi parte, porque soy maestro de la escuela también. Entonces la apertura está hecha por niños y adolescentes, que es lo más importante. Siempre este evento empieza con un video institucional, donde se muestra por qué se hace este evento y para qué causas se hace este evento. Y después empieza con eso, que es hecho por niños y es... Yo creo que ya de ahí es emocionante. Y después vemos compañías donde pasamos por todo. Está el ballet municipal de Córdoba, donde va a ser una parte folclórica. Viene de Brasil un ballet contemporáneo, de Alemania viene con un ballet clásico. Y después de otras provincias viene el ballet de Mendoza, que viene con una parte del Lago de los Cisnes, que es coreografiada por Maximiliano Guerra. O sea, es un evento para no perderse. Bueno, ya creo que nos lo has vendido absolutamente. Sé que quedan pocas entradas y que hay que volar a tratar de volar. Aparte, ante todo, es muy barato, hay que decirlo así, a los precios que... La verdad que se puede comprar en autoentrada o en el mismo teatro y la verdad que es muy accesible. Estaba pensando en tu historia particular, ¿no? Porque pasas a dirigir el ballet después de tantos años de bailarín. Y digo si vale la pena ese tipo de esfuerzos, ¿no? Porque entiendo que es muy sacrificada la carrera y que no todos llegan a tener un lugar. La verdad que yo me siento en ese caso muy privilegiado de haber, primero, haber podido vivir de lo mío, que cuesta mucho en este país, como en muchos. Yo creo que también, ¿no? Una decisión desde los 16 años de decir, yo me voy a dedicar a bailar y bailar ballet. Fue un desafío muy grande. Pero bueno, tuve el apoyo de mi familia, que es lo más importante ante todo, ¿no? Sobre todo... Como siempre, ¿no? Ahora hay un poco menos de prejuicio, pero en su momento, yo ya llevo varios años en esto, y costó, costó. Costó. Pero tuve la suerte de, como me gustaba, no me costó mucho ingresar al ballet, desde los 19 años ya ingresé al ballet, hasta fui primer bailarín a partir de los 23 años, hasta los 40 que dije, hasta acá llegué. ¿Cómo primer bailarín? Porque ya, bueno, tú empezó a doler el cuerpo todas las mañanas. Y además, entonces, nada más que pensaba retirarme, nosotros los bailarines nos retiramos jóvenes, pero bueno, bueno, tuve la suerte y el privilegio de que me eligieran como, o me ofrecieran la dirección del ballet. Y bueno, ahora ya hace cuatro años peleándola como todos. Como todos, ¿no? Con los momentos que vienen. Bueno, una gran historia igual también, como la historia de Jimena. ¿Qué te detectó el médico? ¿Fuiste por una molestia? Vos sabés que siempre, desde muy chica, bueno, acá el doc me va a escuchar seguramente con mucha atención, tuve que entrenar primero por gusto y después por necesidad, porque tengo hipotiroidismo, tengo varices, entonces la mejor manera que encontré de encontrar, valga la redundancia, calidad de vida, era entrenando. Y un día me dolió un poco la rodilla y, bueno, mi papá es médico, le dije, hagamos algún control. Fui a hacerme un estudio y me detectaron que tengo un tumor en el fémur de la pierna izquierda. ¿Y eso hace cuánto tiempo? Hace aproximadamente dos años y medio. Fue un 10 de febrero del año 2017. Y desde ese día, te soy sincera, en mi caso siempre me enseñaron a ser muy agradecida y muy positiva. Se lo debo mucho a mis viejos. Pero fue en ese momento en el que dije, bueno, a ver cuán positiva soy. Y tuve dos caminos. Un camino iba a ser quejarme, iba a ser enojarme, porque con 25 años tenía un diagnóstico que quizás no me iba a gustar mucho. O aprender de ese diagnóstico y elegir superarme. Y bueno, entre tantas opciones, yo elegí superarme. Y fue después de un año que una resonancia no me dio muy bien, el tumor estaba un poco más grande y había crecido. Que después de una charla con mi traumatólogo que me dijo que desde ese día yo tenía que aprender a convivir con la posibilidad de descubrir un cáncer en los huesos. Y con esto quiero decir que si bien hoy no tengo los síntomas para pensar en un cáncer, es una posibilidad que tengo. Tengo que hacerme controles, tengo que hacerme chequeos. Y es algo que está latente en mi vida. Entonces, desde ese día, con ese miedo quizás de este tumor un poco más grande y creciendo, yo me hice una promesa a mí misma. Que era, si el traumatólogo ante la próxima resonancia me daba permiso de seguir entrenando y poder hacer actividad física. Yo iba a subir a la Concagua, la montaña más alta de América, para gritarle al cáncer que si algún día aparecía en mi vida, yo iba a estar dispuesta a dar esa pelea con todas mis fuerzas. Y bueno, fue así como surgió esta promesa. Fui el traumatólogo, me dio el ok, me dejó. Y esa misma noche llegué a mi casa y bueno, puse en internet. Y estamos viendo imágenes de ese en particular, de la Concagua, ¿es esta o es de Rusia? Esta particularmente es Rusia. Que esto vino después. Esto fue hace una semana. Fue otro objetivo, hace una semana. Exactamente. Y cuando llegaste allí... ¿A cuál? ¿En la Concagua o en Rusia? Sí, en la Concagua y también en Rusia. Uno que siente eso, absolutamente agradecida, porque bueno, la enfermedad de todas maneras te ha dejado cumplir con este objetivo. Absolutamente. Mira, yo te digo algo que por ahí suena medio loco, pero desde que yo descubrí el tumor soy mucho más feliz que antes. Porque yo todos los días de mi vida agradezco las posibilidades que tengo. Sea poder entrenar, sea poder ir a algún lado por mis propios medios, sea soñar con un viaje, con una montaña. Y esto de las montañas surge como un desafío personal. Particularmente yo, entre tantos caminos, elegí subir montañas. Y lo de la Concagua viene porque, digo, es la montaña más alta de América. Y soy una persona que sufre mucho el frío, nunca había estado en una carpa. Realmente me significó algo muy grande de un desafío personal. Y logras llevar también una bandera que entiendo que está reconocida también por la ONU, que tiene que ver con la discapacidad. Y por lo cual vos estás peleando y dando este tipo de testimonios, ¿no? Absolutamente. Vos sabés que la primera vez que voy a una carpa, en la primera montaña que hago, porque no me dejaron ir a la Concagua de entrada. Me dijeron, por favor, probá en otras montañas para ver cómo tu cuerpo reacciona a la altura. La primera carpa en la que comparto con otra persona que no conocía era el papá de un chico con autismo. La segunda carpa en un viaje un mes después era otro papá de un chico con autismo. Y la última montaña, la hago, es la primer cruzada solidaria en la historia de Famatina, de la provincia de La Rioja. Caminé con dos personas con discapacidad. Entonces yo, cuando bajo esta montaña, dije, yo quiero que esto no sea algo tan personal, sino quiero llevar conmigo una bandera. Quiero llevar una bandera que represente a las personas con discapacidad en el mundo. Mi mejor amiga es sorda, es decir, desde que soy muy chica he vivido y he palpado lo que es la discapacidad, lo que es la lucha. Sí, la difícil integración, la difícil aceptación también. No solo de ellos, sino de la lucha que hay detrás de sus familias, ¿no? Para que estas personas cumplan sus sueños. Y así fue como me di con esta bandera, que te la traje para que la conozcan. Ahí está. Esta es la bandera internacional de la discapacidad. Estos son los tres colores. Oro, plata y bronce. Quien crea esta bandera es el primer bailarín profesional con síndrome de Down del mundo. Se llama Eros Recio y vive en España. Lo contacté, le conté mi historia, le dije, quiero llevar esta bandera por estos motivos. Se puso muy contento. Desde ese día me nombró embajadora oficial de la bandera internacional de la discapacidad y me pidió que haga todo lo que yo quiera para hacerla conocida. Y así fue como surgió Concagua, un par de montañas más. Y después de ir a Concagua, déjame decirte que aparecieron muchas personas en mi vida que sin conocerme me agradecían por motivarlos, por darles confianza en sí mismos para pelear por sus sueños. Entonces yo dije, esto es algo mucho más grande que lo que yo me había imaginado, con lo que yo había soñado. Pero deja de ser personal, ¿no? Ya no era mi cumbre, no era mi montaña, era nuestra. Y desde ese momento, bueno, a la pregunta que vos me decías, ¿qué sentís cuando llegás a la cumbre? Primero que la cumbre para mí era algo deportivo, era llegar a lo más alto de la montaña. Después eso evolucionó y ya no era llegar, era bajar y llegar a mi casa. Y ahora la cumbre ya no es solo eso, ahora la cumbre es nuestra cumbre y con todas las personas que acompañan esto y que sienten que mis pasos son sus pasos y que caminamos juntos para superarnos. Bueno, y detrás de esa bandera todos nosotros y mucha gente que te está escuchando ahora. ¿No hay alternativas quirúrgicas para lo tuyo? Vos sabés que lo evaluamos y como no hay todavía síntomas como para pensar en un cáncer, no se animan a hacer una punción ósea. Entonces ya si el tumor evoluciona, si toma la cortical, bueno, o se crece un poquito más, si pensaremos en una punción y ahí evaluarlo. Para mí es algo sumamente, digo, movilizante, porque en mi familia hay cinco mujeres que tienen cáncer de tiroides, es decir, la enfermedad está muy presente en la familia. Entonces es algo que hay que tomarlo con mucha conciencia y ser responsable con lo que tenemos. Ahora hablamos también de cómo se convive con enfermedades de este tipo. Bueno, Prudencio, imagino que todo ese esfuerzo, desafío, ganas y cuántas otras cosas más habrá tenido San Martín en aquella época, ¿no? Cuando no se contaba prácticamente con recursos, coraje sobre todo. Sí, no tenía discapacidad hasta que yo sé, pero no era un hombre sano. Sí, sí, era un hombre sano. No, no, digo, pero el coraje era un hombre sano. No, no era un hombre sano. Tenía dolores permanentes de columna. Tenía patologías, tenía patologías gastrointestinales sobre todo, sí. Es más, la imagen que tenemos de él, del caballo blanco subiendo a los Andes, no, primero... Y tan erguido, ¿no? A los Andes, claro, sí, esa es la imagen, la imagen que conocemos y está bien. Pero primero que los Andes no se suben a caballo, se subía en esa época a mula, por supuesto, el caballo no puede subir, la montaña en la mula es el animal indicado. Y en segundo lugar, San Martín en algunos momentos hay referencias de que subió en Parihuela. Es decir, que estaba mal, no estaba en condiciones ni siquiera de caminar ni de sentimiento. Una camilla. Sí, sí, sí. Y lo hizo, y lo hizo. Y eso, bueno, primero lo sabe, tiene mérito. Digamos, uno no puede comparar a nuestros políticos de la actualidad con semejantes próceres que hemos tenido. Nos vamos a largar a llorar. No, nos largamos a llorar inmediatamente. Pero digo, en este momento hay tanta discordia, tanta virulencia, violencia, opiniones encontradas, egoísmo sobre todo. ¿Eso también había en la época del armado? El hombre ha sido igual siempre. El hombre me refiero al ser humano, no el hombre varón, ¿no? Las mujeres también, es decir, siempre ha habido gente buena y gente mala. Yo lo que creo es que el gran mérito de San Martín no es solo lo que hizo, que es mucho, que es mucho, muchísimo. Muchísimo. Sino su desprendimiento, su desinterés en lo personal. El hombre que dejó su vida privada prácticamente por hacer algo que se había obsesionado con hacerlo y que era una causa a la cual estaba entregado. San Martín fue un hombre que supo renunciar en los momentos difíciles. Cuando tuvo que entrevistarse con Bolívar en Guayaquil y Bolívar no le abrió el camino para que hicieran las cosas juntos, porque Bolívar era un hombre muy ambicioso, muy personalista, San Martín se retiró. Se retiró y se fue a Europa, se fue al país. Quiso volver y cuando venía que en Buenos Aires lo recibían con desprecio y mal, se volvió también. Bien, entonces era un hombre que no estuvo buscando una ambición personal, sus ambiciones eran muchísimo más altas. Él quería ambiciones de naturaleza colectiva, es decir, quería hacer de Hispanoamérica uno o varios países independientes que pudieran dirigir sus pasos en la dirección en que ellos eligieron. Una ambición colectiva, ¿no? Justamente lo que no se tiene hoy, que no es común, exacto. ¿En el ballet sí, me imagino que sí? ¿O también pasa eso de mucho individualismo? El ballet es un poco... No sería el ejemplo tampoco. No, no es muy democrático. Pero qué jorobado que somos los argentinos en general, porque está haciendo una presentación conjunta o no. Ah, no, no, en ese caso sí, digamos, a la hora de la disciplina, digamos, el ballet no es muy democrático. Siempre hay que regirse del que está delante y respetar la palabra del de adelante. Pero sí, en este caso sí, totalmente. En este caso sí. Y tu trabajo, dificilísimo, ¿no? Porque el acompañamiento a familias que están pasando por una situación muy difícil y complicada, y ni hablar cuando se trata de niños. Absolutamente. Sí, sobre todo, bueno, recién Gime lo decía un poco, el tema de la familia que está por detrás del niño o adulto que atraviesa una situación semejante, creo que se lleva a una de las peores partes. Entonces, justamente nosotros trabajamos en apoyo no solo económico, sino también emocional para el niño y también para su familia. ¿Cómo piensa el niño a un enfermo, no? ¿Y de qué manera se lo ayuda? ¿Generalmente son conscientes de lo que están atravesando? ¿O se le puede crear un mundo mágico, no? Para que sufran lo menos posible. Depende mucho de la edad. Por ahí creo que por lo que comentan, sobre todo los voluntarios de OSPI, que son los que están más en contacto, el niño que ya está llegando a la adolescencia es un poco más consciente y suele atravesar situaciones de mal humor, estrés. Porque a mí y muchas otras cosas, ¿no? En cambio el niño más chico, por ahí con recibir a los chicos de los chalequitos amarillos todas las tardes, porque vamos todas las tardes a visitarlos. Ah, es un trabajo casi diario. Diario, de los 365 días del año. Sí, en OSPI es diario. ¿Y las caras cómo les cambia? Ellos son felices, vamos con los juguetes, los chicos de OSPI van con pelucas, siempre se trata de hacer algo para, justamente lo que decíamos recién, que siguen siendo niños. Que no olviden que su condición es ser niños y que tienen que seguir jugando y todo lo que hace cualquier niño. ¿Y qué posibilidades hay de sumar, voluntarios, gente que a lo mejor te está escuchando y dice, bueno, yo tengo un tiempito en una de esas para dar una vuelta y sacar una sonrisa? ¿Cómo se siente? Sí, el tema del voluntariado requiere un compromiso bastante grande, porque al niño generan lazos emocionales, se requiere como una constancia bastante importante y hacemos mucho hincapié en eso. Por lo tanto, tiene que tener cierta disponibilidad horaria y demás. También se puede ayudar siendo donante. Nosotros actualmente estamos en el proyecto de la casa de Soles, la casa propia, una campaña que se llama Soles es mi casa, para construir una casa que tenga 10 habitaciones o baño privado, que pueda cumplir con las condiciones de bioseguridad que ellos necesitan. Y estamos en mitad de construcción. O sea que imagínate que, bueno, justamente recién hablábamos de la situación económica general del país. Sí, sí. Bueno, ya nos vamos a ocupar de eso también. A ver cómo influyen cada uno de los ámbitos distintos. Todos distintos, Dios mío. Pobres patriotas, digo, si se levantaron hoy y vieran a la querida Argentina, yo no sé qué hacen directamente. Vuelven a la tumba. ¿Vuelven a la tumba? Bueno, ahí está, lo dijo Prudencio. Vamos a hacer la primera pausa. Ya venimos. Hey, hey, ladies and gentlemen, are you all ready?